Qué pena ese bote A ver si luego nos ponen la repetición porque al mismo tiempo casi se a Swan Lee en las anillas La plancha horizontal, buenísima El cuerpo completamente horizontal Domina a él, se le nota Tiene que aparentar que no cuesta trabajo Pero según decía Alfonso Rodríguez de Sadia y los gimnastas españoles nos comentaban cuando se hacen estos elementos de fuerza duele todo Prácticamente están en función todos los músculos del cuerpo hasta las pestañas La salida, muy bien, sí señor Está dejando el marchamo de que es el campeón del mundo No ha cometido el desliz, el error que tuvo en los ejercicios obligatorios en que se escurrió Se quedó colgando del codo Pasa de ese elemento de fuerza a este San Pedro Invertido Fíjense las piernas completamente verticales controlando el posible desvío atrás o adelante La entrada ha sido con piernas completamente abiertas 9'7'75 para Seasua